Hola entusiastas de la electrónica, bienvenido de nuevo al canal. Hoy te voy a mostrar una reparación muy frecuente en nuestros talleres de electrónica. Como el título de este video lo dice, es la solución efectiva para el reinicio constante en televisores Samsung de la serie D5500. Pero voy a abordar toda la reparación de inicio a fin. Si te quedara alguna duda, abajo puedes dejarme tu comentario. Para darle solución a esta falla estaremos usando el programador RT809H. Un computador, una memoria en blanco, un cautín, estaño, un destornillador y si ya tienes algunas herramientas como un microscopio pues te facilitarán bastante este trabajo. Si no tienes el programador o el computador no te desanimes, quédate hasta el final para ofrecerte otra solución. Que también te puede servir para reparar esta falla y para que conozcas por qué sucede este daño y cómo funciona el componente que da origen al problema. Pero antes quiero pedirte que te suscribas, un super like y que compartas con tus amigos este video. Para hacer crecer esta comunidad y poder compartir contigo y con las personas que aprecias las diferentes reparaciones electrónicas en nuestro taller. Con el fin de ofrecer un diagnóstico inicial voy a mostrarte este televisor que me llegó. La falla en este televisor y en otros que nos han llegado en estos días, que ya suman tres, parece ser la misma. Y también que sea en la misma marca y modelo nos hace pensar que es un defecto común en esta serie. El síntoma es el reinicio constante una y otra vez, siendo imposible para el cliente disfrutar de su programación favorita. Que se ve interrumpida por un abrupto corte de energía. Si pueden darse cuenta, este televisor está reiniciándose constantemente. Colocando el inicio del televisor como tal, que dice Samsung Smart TV. Luego se apaga y vuelve de nuevo con la misma falla en una especie de bucle una y otra y otra vez. Infinitamente hasta que el televisor, o hay que apagarlo o el cliente lo deja ahí por las horas que sea. Cuando abrimos la tapa trasera, observamos la fuente de poder. Donde se gestiona y distribuye en múltiples voltajes la energía usada en diferentes sectores del televisor. Y también observamos esta tarjeta llena de conectores de entrada y salida que llamamos tarjeta principal. Energizamos nuevamente y aquí debemos hacer una medición en este punto. Sobre todo porque si no existen 3.3 volts, también tenemos un problema de reinicio. Si en este punto tenemos voltajes de alimentación de este integrado, entonces casi con seguridad el problema lo presenta esta memoria de aquí. Y si no es la memoria, pues lo general es algún componente asociado a la misma. Así que vamos a retirar la memoria y te voy comentando que es la memoria NAND Flash. Antes de explicarte el problema de reinicio constante, es importante entender qué es la memoria NAND Flash y cómo funciona en los televisores. Resulta que esta memoria es un tipo de memoria no volátil que se utiliza para almacenar datos en dispositivos electrónicos. Entre los que se encuentran, por supuesto, los televisores. En el caso del Samsung, serie D5500, específicamente en el de 32, 40 y 46 pulgadas, la memoria NAND Flash se utiliza para almacenar el firmware y otros datos importantes. Pero, ¿cómo se puede solucionar? Afortunadamente existe una solución para este problema de reinicio constante. Y es que la solución más común es reemplazar la memoria NAND Flash defectuosa por una nueva y funcional. ¿Por qué digo funcional? Porque cada televisor tiene su programación específica, no es llegar y colocar cualquier memoria NAND Flash en ese lugar. Para seguir con este proceso, lo vamos a hacer usando el programador RT809H conectado en nuestra computadora, donde debemos abrir el software nativo que viene en este programador. Una vez abierto y después de colocar la memoria en su zócalo, siempre prefiero ir hasta la opción ID inteligente. La misma reconocerá automáticamente el chip programable que esté presente. Una vez elegido el tipo, que en nuestro caso sería la NAND Flash, aceptamos y ya aquí nos reconoce la memoria. Luego de esto, vamos hasta la opción escribir y nos saldrá una ventana donde debemos localizar el archivo o programación. Escogido y aceptado el archivo, comienza la programación. Este proceso va a durar un poco por el tamaño. Y mientras termina, les voy comentando por qué ocurre el reinicio constante. Este reinicio suele ser causado por un fallo en la memoria NAND Flash. Y este fallo se debe a un error en su programación. Que en el momento que ocurre, el televisor se reinicia constantemente y no permite que el usuario lo utilice. Para hacerlo un poco más entendible, vamos a imaginarnos a esta memoria como un documento. Donde están escritos ciertas órdenes, que sería la programación. Y que debemos hacer diariamente, simulando el proceso del televisor. Y donde también se irán plasmando algunas órdenes y funciones nuevas. Que serían las actualizaciones. Pero en este proceso de copiado, borrado y escrito diariamente. Va a llegar un momento que el propio documento, que es la memoria, va a ser ilegible. Y lo que se escriba no se va a entender. Y para esta fecha, estaremos todo el día intentando descifrar qué es lo que debemos hacer. Tal cual hace el televisor. Buscando las órdenes para llevar a cabo un proceso de encendido exitoso. Y al no lograrlo, se apaga con la esperanza de que en el próximo encendido ya estén los datos correctos. Cosa que no ocurre y termina en un bucle infinito. Una vez programada la memoria, ya realizamos el proceso de soldado en la tarjeta. Existen muchos mitos que rodan también en el internet con esta falla. Entre ellos que si limpias los conectores que van a la tarjeta, se repara el problema. Que si desconectas el módulo wifi, se resuelve. Lo que no solo es una mentira, sino que es una falacia. Ya que estos televisores, a pesar de que son del tipo Smart TV, no poseen un módulo interno. Sino que venían con un adaptador USB para la conexión wifi. Otro de los mitos encontrados es que si colocas una memoria nueva en blanco, el propio televisor le carga la programación. El televisor obligatoriamente necesita la programación adecuada para cada modelo. También encontramos cosas como que es posible recuperarla desde USB mediante un pendrive. Tampoco es sostenible ya que solo es posible actualizar por esta vía. Y si el daño está en esta memoria NAM Flash, no va a permitir su carga. Y también un mal concepto generalizado de algunos técnicos. Como que ese daño solo ocurre en los televisores Samsung de la serie D5500. Y es que la práctica nos ha demostrado que hoy día las fallas de programación son bastante frecuentes. Y es que este problema es en general en todas las memorias por el tipo de fabricación que tienen. Pero como esto ocurre siempre fuera del periodo de garantía, los fabricantes no la consideran una falla importante. ¿Escuchaste, Samsung? Más atención con tus clientes, en todo caso. A propósito, si quieres que realices un video sobre defectos de pantalla que últimamente están presentando en apenas 2 a 5 meses de vencida su garantía en televisores de marca reconocida. Y las recomendaciones de cuáles modelos debes evitar comprar, sobre todo porque no valen 2 pesos. Y es triste que termine durando un año y 3 meses, pues déjamelo saber entonces en los comentarios. Ya en este momento terminamos de reparar todas estas teles y ahí están funcionando perfectamente. Si no tienes el programador o el computador, una solución alternativa es comprar las memorias ya programadas. Existen en varios países locales establecidos donde programan estas memorias. Y las sacan a la venta lista para colocarlas. Quiero recordarles que si tienen alguna duda, pregunta o sugerencia sobre el tema tratado, en este video pueden dejarlo siempre en la sección de los comentarios. Y con gusto les responderé lo antes posible. Si les gustó el contenido, no olviden darle like y suscribirse a este canal. Agradecerles por llegar hasta aquí, mis queridos entusiastas de la electrónica.